Amanecí otra vez en tus brazos y descubrirán de la alegría y me voy a caer con tus manos y me seguiré hablando todavía y descubrirás de todo y me assimbra para tu colombia puesto el rey y me sigue en laque y me sigue en laque en la vida y luego la noche y apresa la luna en tu oportunidad, reposa a mí cuando la luz del cielo y reino la noche y apresa la luz del cielo, reposa a mí cuando la luz del cielo, reposa a mí cuando la luz del cielo es el cielo, reposa a mí cuando la luz del cielo, reposa a mí cuando la luz del cielo, reposa a mí cuando la luz del cielo y reino reposa a mí cuando la luz del cielo, 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 reposa a